Hoy miércoles 18 de octubre les presentaré los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Todo esto y más en nuestro clip informativo. Sean todos bienvenidos. En medio de un supuesto hurto en el barrio Villatayrona de Valledupar, un joven de 26 años, identificado como Luis Alberto Rollero, resultó herido con arma de fuego en el rostro. La víctima fue trasladada a un centro hospitalario. Hicieron una resolución y no queremos que esa resolución se anule porque no la queremos. Queremos que venga la Secretaría de Educación. Indígenas huiguas del resguardo Campo Alegre asentados en el casco urbano del municipio de Becerril bloquearon la vía durante varias horas exigiendo autonomía educativa. Aquí lo primero que estamos exigiendo es presencia rápidamente a la Secretaría, a los funcionarios de la Secretaría de Educación Departamental en cabeza de la doctora Pamela García Mendoza. Sus funcionarios de la Secretaría. A eso nosotros le estamos pidiendo que hagan presencia para que nos den claridad de todo lo que nosotros le hemos manifestado. Los habitantes del municipio de Curumaní y sus alrededores están felices con la construcción de una nueva universidad. Obra realizada por el gobierno lo hacemos mejor. Eso impactará positivamente en el desarrollo educativo del departamento. Va a ser un impacto, algo guau, excelente para los estudiantes porque antes nosotros teníamos que ir a estudiar a otros lugares y ya teniendo esto aquí pues es más favorable para las nuevas generaciones que vienen. El juzgado primero penal municipal emitió orden de captura contra Manuel Barros Rodríguez, señalado de ser el presunto asesino de su novia Yuleyvis Rojas Pérez, en hechos ocurridos el 14 de enero del año 2019. Nunca hubo una piedra, nunca hubo un tipo que salió sobre el boulevard, nunca sucedieron los hechos así. Las pruebas contundentes las dio un dictamen de medicina legal, donde arrojó más de 14 golpes en el cuerpo de mi hija, como clavícula partida derecha, clavícula partida izquierda, le partió la clavícula dos veces, golpes en las costillas, le partió tres costillas de la parte derecha, de la parte izquierda, le encontraron sangre en los pulmones. En video quedó grabado el hurto de lámparas en un local comercial ubicado en el barrio Nueva Esperanza, norte de Valledupar.